Hola amigos de YouTube, el día de hoy voy a hacer un nuevo video, esta vez de cosas que no sabía del Phantom Como ya dije, el Phantom, bueno, una curiosidad es que, bueno, no sé si se oyó a los Phantoms Se le ven los ojos brillantes por la noche, no sé por qué, pero bueno Pero no vamos a eso, si tenemos una elitra, bueno, vamos a ponernos en creativo porque la elitra tiene que gastarse Porque hay algo muy especial, no, aquí no, vamos a poner, ya me moda el creativo Ya me moda ese, bueno, así, pero me va a atacar los Phantoms Pero se dice que los Phantoms se dice así, hacen así, pero bueno Si nos vamos, o nos tiramos de una elitra, o le damos fuegos artificiales, se va a gastar la elitra Ya sé que se va a gastar la elitra, pero Dinoseri, ¿qué va a pasar? ¿qué va a pasar? Pero bueno, es que, es que si le das a un yunque, bueno, elitra por favor, elitra Si ya, si tienes un yunque y quieres salir a la elitra, le quieres dar a reparar Se hace con una membrana de Phantoms Y bueno, ya tienes otra vez ya tu elitra mejorada Porque si está desgastada, pues esas cosas le puedes dar membrana de Phantoms Y algo que los Phantoms antes soltaban cuero Y con eso se podían reparar las elitras, algo así, eso sí, se reparaban las elitras Cuando, cuando el Phantoms lo matabas y te da cuero, pero mejor que matar un Phantoms así Pero lo malo es que, pues, qué mal, porque si dan cuero, pues Pues yo lo puedo conseguir de las vacas y ya, lo matan las vacas y consigo cuero y lo que sea Pero, un mob tan valioso, tanto, eh, tanto que puede matarnos muy, 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 no, muy, 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 bueno Mucho, nos puede hacer, nos puede hacer mucho daño Como ayer les dije que el modelo del Phantoms era diferente Como antes era diferente el Phantoms Pero bueno, ahora el Phantoms, eh, bueno Antes los Phantoms aparecían, eh, en el Nether Haz de cuenta que en el Nether Pero como los cambiaron distinto, así a este azul, este Cuando era el modelo como negrito, así como les había dicho Pues el Phantoms aparecía de, eh, en el, en el Nether Y como les había dicho, como tres horas o dos horas del juego Pues también puede durar una hora exacta Pueden aparecer los Phantoms una hora exacta Si no duermes en Minecraft y bueno, esas cosas Pero bueno, yo creo que hasta aquí Porque todas esas cosas que yo dije Pues ya no están, ya las dije anteriormente Y bueno, en el otro video más bien Lo dije en el otro video, así que Yo creo que este es el video Espero que les haya gustado Un like, suscribirse Y adiós